Y bueno, qué bueno que fuiste por tu smartphone para que pudieras anotar la tarea de la semana, pero fíjate que resulta que la tarea de la semana sí ocupa de papel y de pluma o de lápiz. Y esto es por lo siguiente. Lo que vas a hacer es dejar por toda la casa estos post-it, estas hojas con tape, con adhesivo, más bien ya traen adhesivo, y entonces vas a dejarlo por la casa dejando pistas que lleven a otro lugar de la casa. Ahí en ese otro lugar estará una nueva donde aparte en cada una de estas, aparte de dejar la pista hacia donde tiene que ir, también vas pidiéndole a tu pareja que se vaya quitando una prenda. En el último post-it dejas una caja con ropa interior sexy y ¿qué le dices? que la esperas en tal lugar para que te haga, uff, y ahí es importante que le describas todo lo que se te antoja. En cada uno de estos post-it puedes ir dejando con algunos detallitos, ya sabes, ricos, ¿no? O sea, como algún chocolate, algún bombón, alguna fruta, algún lubricante. Todo esto puede formar parte de toda esta caja de herramientas que cuando te encuentre, uff, puedan utilizar. Entonces, será irle contando este cuento poco a poco, irle invitando, ir jugando a Hansel y Gretel con estas pistas deliciosas que podrás ir plantando. Y por supuesto, el cuento mejor lo van a escribir cuando ya se encuentren. Por supuesto. Y creo que es lo que el tipo de actividades que nos hacen falta en las parejas, porque revitalizan los encuentros, les dan otro sentido, les dan un toque especial. Entonces, no dejen de llevar a cabo la tarea de la semana. Y por toda la semana. Claro. Y es divertido y esa parte del detalle, de estarlo construyendo, por supuesto que la calentura y la cachonda se empieza desde muchísimo antes. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja, o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos. 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, 681-1993, o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.